Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te vamos a hablar sobre Donald Trump. Donald Trump enfrenta un problema potencial de recaudación de fondos cuando los megadonantes abandonan el barco. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, podría enfrentar un problema sorprendente a medida que monta su campaña para el 2024. Una crisis de efectivo a medida que los megadonantes adinerados gravitan hacia el gobernador de Florida, Ron DeSantis, otro republicano, y otros posibles contendientes. Un ejército leal de pequeños donantes impulsará la candidatura presidencial de Donald Trump, lo que podría compensar el éxodo de patrocinadores multimillonarios, pero ha mostrado signos de reducir sus donaciones. Aunque la maquinaria política de Donald Trump comienza con un fondo de guerra de más de 110 mil millones de dólares, la ley federal le impide usar la mayor parte de ese dinero para avanzar en su campaña a la Casa Blanca. Mientras tanto, los comités políticos de Donald Trump están desembolsando enormes sumas de dinero en su defensa legal, totales que solo parecen aumentar después de que el Departamento de Justicia designó el viernes a un fiscal especial para supervisar las investigaciones sobre él. Los megadonantes republicanos abandonan a Donald Trump Los donantes republicanos multimillonarios se están separando de Donald Trump después de las elecciones de mitad de periodo de la semana pasada, muy por debajo de las expectativas, lo que asentó un duro golpe a sus perspectivas de recaudación de fondos. El administrador de fondos de cobertura, Ken Griffith, el segundo donador republicano más prolífero de las elecciones intermedias, dijo el martes que apoyaría a Ron DeSantis sobre Donald Trump, señalando la victoria de reelección dominante del gobernador de Florida, un estado que se consideraba competitivo hasta hace poco. Le gustaría pensar que el partido republicano está listo para dejar atrás a alguien que ha sido tres veces perdedor para este partido, dijo Griffin en el New Economy Forum de Bloomberg en Singapur, refiriéndose a los tres ciclos electorales. Griffin, quien financió un super PAC por Trump, el ciclo anterior donó 5 millones de dólares a un comité político alineado con DeSantis el año pasado. Stephen Schuermann, director ejecutivo del gigante de capital privado Bankstone y uno de los principales donantes republicanos, anunció el miércoles que apoyaría a un retador de Donald Trump para el 2024. A Estados Unidos le va mejor cuando sus líderes están arraigados en el hoy y el mañana, no en el hoy y el ayer, dijo Schuermann en un comunicado. Es hora de que el partido republicano recurra a una nueva generación de líderes y tengo la intención de apoyar a uno de ellos en las primarias presidenciales. Robert y Rebecca Mersen, los principales donantes de la campaña de Trump en el 2016, también dejaron de respaldar al expresidente, informó NBC News el viernes. Varios republicanos prominentes que apoyaron la reelección de Donald Trump en el 2020, incluida la gobernadora de la Cota del Sur, Kristen Ong, el ex vicepresidente Mike Pence y otros posibles retadores para el 2024 han hecho declaraciones similares pidiendo un nuevo líder después de una desastrosa elección de mitad de periodo para los candidatos respaldados por Donald Trump. Nos dijeron que nos cansaríamos de ganar, pero estoy cansado de perder, tuiteó el viernes el ex secretario de Estado de la administración de Trump, Mike Pompeo, otro posible aspirante para el 2024. Y también lo son la mayoría de los republicanos. Donald Trump al menos podría aprovechar su enorme lista de pequeños donantes en línea que impulsaron su recaudación de fondos casi récord de 774 millones de dólares en el 2020. Pero después de generar mucho dinero en el 2021, la recaudación de fondos de la operación Trump se desaceleró en la primera mitad de este año, lo que obligó a gastar más en mensajes de textos, correos electrónicos, anuncios en línea y otros llamamientos a los donantes. Los comités afiliados a Trump gastaron más de lo que recaudaron en el tercer trimestre del 2022. Trump, que también es multimillonario, gastó 66 millones de dólares de su propio dinero en su campaña presidencial para el 2016, pero optó por no autofinanciar su candidatura a la reelección en el 2020. The Hill se ha comunicado con la campaña de Trump para hacer comentarios. Después de su anuncio oficial de 2024, la campaña de Donald Trump ahora también estará comprometida por millones de dólares en honorarios legales que pagaban el Comité Nacional Republicano. No podemos pagar las facturas legales de ningún candidato que se anuncie, dijo la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, a Dana Bash de CNN. Y señaló que el comité no puede hacer contribuciones, en especial a un candidato declarado. Trump restringido de usar cofre de guerra. Los comités políticos controlados por Trump o estrechamente afiliados a él, tienen un total de casi 112 millones de dólares en el banco, según un análisis de las presentaciones más recientes de la Comisión Federal de Elecciones, FEC, pon los siglas en inglés, realizado por el grupo de investigación no partidista Open Seekers. Eso parecía darle a Trump una ventana sustanciada sobre sus principales oponentes republicanos. Pero solo 13.5 millones de dólares de ese total pueden usarse legalmente para impulsar las aspiraciones de Donald Trump para el 2024. Eso se debe a que la mayor parte del dinero fue recaudado por el Pacto de Liderazgo y otros comités que no formaron parte oficialmente de la campaña presidencial de Trump. La ley federal prohíbe a los candidatos invertir dos veces en los fondos de los donantes de esta manera, eludiendo así los límites de contribución de los candidatos y las reglas de transparencia. En un esfuerzo por eludir esas restricciones, el Pacto de Liderazgo de Trump transfirió el mes pasado 20 millones de dólares a su super PAC llamado MAGA Inc. El grupo está dirigido por asesores de Trump, aunque se supone que el super PAC son independientes de los candidatos. El Centro Legal de Campañas No Partidista presentó una queja ante la FEC esta semana, alegando que la transferencia violó la ley federal que prohíbe a los candidatos y sus comités transferir fondos a entidades de dinero blanco, como los super PAC, que pueden recaudar y gastar fondos ilimitados. Sabra Goss, director de Reforma Federal de Financiamiento de Campaña Campaign Legal Center, dijo que la estrategia de campaña de Trump es una violación muy clara de la ley federal, pero aún no está claro si el FEC actuará de manera oportuna o en absoluto para prevenir malas acciones. La comisión que se divide por igual en líneas partidistas rara vez ha sancionado a los candidatos de campaña en los últimos años. Los comisionados republicanos han desestimado todas las quejas contra Trump, a pesar de dos docenas de casos en los que los abogados no partidistas de la FEC recomendaron una investigación. El historial de la FEC de hacer cumplir las violaciones de dinero blanco es bastante pobre, dijo Goss, y lo combina con el hecho de que tiene un historial igual malo, si no es peor, de hacer cumplir realmente cualquier ley de financiamiento de campaña contra Donald Trump. Si Trump logra evadir las leyes de financiamiento de campaña, podría alentar a DeSantis a hacer lo mismo. El gobernador de Florida no ha dicho que se postulará para presidente, pero rompió récords de recaudación de fondos a nivel estatal en su contienda para gobernador en el 2022 y gastó solo una fracción del total. DeSantis terminó la carrera con alrededor de 90 millones de dólares en el banco entre su comité de campaña y el PAC afiliado. Si intentara una maniobra similar a la de Trump y simplemente transfiriera todo ese dinero a su super PAC, que estaría orientado a apoyar su candidatura, no hay duda de que sería otra violación de dinero blanco aún más clara, dijo Goss. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.